Sábado 5 de Abril Este mismo sábado 5 de Abril Disco Terraza El Cayuco en Pinalito Jánico Tiene su gran fiestón de Semana Santa Con la sensación del merengue Carlos Martínez y el estreno típico Este sábado 5 de Abril En víspera de Semana Santa Para bailar merengue apretado Así como lo escucha este sábado 5 de Abril desde las 8 de la noche En Disco Terraza El Cayuco en Pinalito Jánico Invitan Eddie El Rey Sin Pintura Cayer Puchunga Y Víctor Discolar